Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno pues hoy les traigo una receta bien fácil, bien sencilla, muy poquitos ingredientes, casi no vamos a estar en la estufa, muy rapidita para esos días cuando se van a trabajar y bueno a petición de mis hijos porque quieren comer eso, entonces vamos a que les muestre yo los ingredientes un cuarto de jamón marca a su elección, queso amarillo y tortillas de harina, queso amarillo tengo yo un cuarto tengo bistec de puerco, tengo también un cuarto un manojo de flor de calabaza, vamos a necesitar también frijoles refritos ajo en polvo, cebolla en polvo y pimienta, si no tienes ajo y cebolla en polvo no importa puedes agarrar cebolla, picarla junto con el ajo y listo miren a estas lo que vamos a hacer es que las vamos a limpiar, les vamos a quitar el rabo yo les abro aquí la florecita y lo único que hago es que les quito este pistilo ¿por qué hago esto? a mi gusto esto es muy rasposo al igual que esto, entonces pues para mí esto es incomible, entonces así las vamos a dejar, vean miren y también vamos a quitar estas que están acá, estas las vamos a arrancar así vean miren ya tengo acá dos sartenes con aceite caliente, este tiene poco aceite porque voy a poner un poco de mantequilla, para que no se nos queme la mantequilla pues le puse aceite y aquí es donde vamos a poner nuestras flores de calabaza, yo puedo poner otro cuadrito, vean para que quede más rico y bueno pues en este otro voy a ir poniendo mis visteces a freír aquí está cual, vean están bien grandes, ni van a caber, ahorita los enfoco bien acá en este vamos a poner ajo en polvo también vean, cebolla en polvo un poco y un poquito de pimienta y ahora por acá vamos a ir poniendo nuestras flores de calabaza así nada más, no las vamos a picar ni nada, así, las necesito así y bueno pues acá me quedo poniendo todas las florecitas bueno ya que las tenemos todas acá, lo que vamos a hacer es igual, vamos a poner cebolla en polvo ajo en polvo y pimienta al gusto al gusto se los dejo y vamos a poner un poco de sal también para sazonar yo nada más le voy a poner poca sal porque mi ajo ya tiene sal entonces ya nada más me voy a probar a ver que tal está voy a taparlas para que se empiecen a sazonar y ya las probaré, a ver que le da su falta y eso ya lo vamos a voltear vean miren ya están estas florecitas, vean ya quedaron ya vamos a apagarles estas están bien rápido y nuestro bistec ya también ya quedó vean entonces ya nada más vamos ahora a armar esa rica sincronizada miren vamos a armarla ya acá tengo una tortilla entonces lo que yo voy a hacer es que voy a embarrar aquí los frijolitos refritos así bastantitos que se vea amigos no me la vayan a hacer para negocio entonces ya que pusimos los frijoles vamos a poner una rebanada de jamón está como que medio rotita y la vamos a medio doblar acá así y ahora vamos a poner nuestro bistec así y ya para esto tenemos otro sartén ya precalentándose antes de que empiecemos a hacer todo esto y vamos a poner queso amarillo vean luego del queso amarillo vamos a poner las flores de este calabaz las vamos a ir poniendo así como dándolas y así vean las dejé completas y vean porque les digo que yo las iba a dejar así porque se hacen chiquitas entonces ya le ponemos así las flores esto ya se me está antojando amigos ya se me está haciendo agua la boca y luego vamos a agarrar otra tortilla y vamos a ponerle más frijoles al asunto para que quede bien rico y así nos las vamos a llevar ahora a la estufa a que se empiece a calentar y a derretir un poco ese queso ustedes pueden ocupar queso manchego también amigos incluso pueden ocupar queso oaxaca queso de hebra como quieran llamarle entonces así nos vamos a llevar a la estufa miren ya está aquí en la estufa y aquí la vamos a mantener con la flama muy muy baja la voy a tapar luego le voy a dar por unos tres minutos dos tres minutos la voy a voltear otros dos minutos y la saco miren ya la tengo acá entonces lo que voy a hacer ahora es que la voy a partir con mucho cuidado amigos vamos a partir está un poco caliente por no decir bastante caliente vamos a ver si se pateó bien o le falta le falta un poquito falta un poco más falta un poco más y ahí pueden ver amigos ya como queda vean y ya nada más yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar acá tengo una salsa verde con aguacate y le pusimos también cilantro picado y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner acá así encima espérame porque esto está un poco complicado y ya si ustedes tienen un poco de crema también le pueden poner crema yo tengo acá y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner vamos a dejar aquí así caer la cremita y pues ya amigos eso sería todo y ya nada más vamos a adornar y listo para probar se las acerco vean un poco no se les antoja vamos a probarla amigos voy a tratar de agarrarla sin que se me vaya a romper pues ya estamos listos para darle la mordida ay que rico vean el queso si se fundió y todo está excelente espero les haya gustado este video si les gustó denle dedito arriba amigos suscríbete si eres nuevo no me dejes spam jessy lover se los vengo diciendo veinte mil veces y me siguen dejando spam no hagan eso amigos bueno pues hasta aquí mi receta me despido como una mariposa adiós